Ay cabrón, mire ya me lo cabe pero me hice un té, me hice un té de gingi con limón y miel en la mañanadita y pues me aliviano, gracias a Dios, aquí andamos. Que onda raza, bienvenidos a otro vlog y otra vez me van a acompañar al jale, les voy a enseñar, ahora es poquito diferente porque no vamos a trimear, ni hacer sprinkles, ni podar. Ahora casi no hacemos muchos trabajos de estos pero cuando hay la oportunidad la vamos a agarrar porque jale es jale y pues ocupamos el billete raza, el billete nunca cae mal y entonces ahora les voy a enseñar lo que vamos a hacer ahora. Ay raza, malas noticias, me fregó la gripa, imagínense, se enfermó mi jefe, mi mamá, mi hermana y mi esposa, todos la libraron ya, ya estaban en los últimos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Después me frega a mí, al fin me fregó a mí, lástimamente, ya todos ya estaban libres, ya estaban pues alivianados. Y qué casualidad que me toca a mí ya que todos la libran, ya pasó cinco personas y qué, me fregó a mí, hijo de la mañana raza. Pero no es COVID lo bueno porque ya me testé ayer, pero les digo, bueno que todavía no me siento tan mal, quito los mocos y acá y pues la garganta me anda molestando un poquito, pero ahí andamos, otra vez a chingarle raza, le tenemos que dar duro porque si no, no ganamos billete y si no ganamos billete no comemos raza. Ok, como les digo, aquí está, ahora estamos haciendo algo diferente, vamos a limpiar una basura, los contrataron para limpiar la basura de esta casa que están remodelando. Aquí está la basura, cartón, yeso, puertas, cemento, madera y vamos a llevar esta basura en la trailer. Aquí como pueden ver, está mi jefe, está arriba de la trailer, está acomodando la carga, es la basura del otro día de la limpie que le enseñé. Y acá le vamos a echar. Fíjate a ver qué le vamos a echar aquí a la esquina, la carga compacta, inclusive esos también. La pintura va a ser separada, yo creo. No, la pintura no va a ser esa, que la carga ya, es verdad. Ruego. Como pueden ver raza, aquí hacemos de todo porque pues el dinero nunca cae mal y pues ahí tenemos la trailer, mil usos para tierra, grava, basura, verdes, ramas, leña, mover muebles, todo, todo raza, todo hacemos raza, lo que caiga. Vamos a ver. Vamos a colocar quarte, girando el club de chariumbledore y Cassandra Espina Róla, slam na série Vamos a echar toda esta madre y la voy a echar a acostarla así, a pararlas, como rediles, esto es lo que va a ser más gusto Bien. Ahí está, ya. Sí, ya. Te lo gozo, sí en línea. Echame todos los yesos De hielo seco Ok raza ya acabamos Como pueden ver Limpiecito Nomás una sopladita Y ahí va a estar el boiler Y la antena Y sale un poquito fierro Ese se lo damos a un vecino ahí de nosotros Para que se aliviane Porque junta fierro Y eso lo echamos a la troca Pero ahorita ya vamos a comer Ya es hora del lunch Después del lunch Vamos a juntar otro montoncito de tierra Y cemento y ladrillo Miscleado Y así Y así se hace al día Facilito Que raza aquí está El micro Ya lo conecté Vamos a calentar La comidita Agua de coco Como siempre Y aquí está la comida Arroz Pechuga De pollo Calabacita Camote Y se me hace que Chile de campana Y arroz blanco Tres minutos Como siempre Ah ok Ya arrasa Ya es hora de comer Ahí tengo El pollito El pollito Miren Chula Está mi jefe Un comalito La estufita Aquí está su comida ¿Qué es esto? Papas con carne Y salsa Picante ¿Las tortillas están? Las tortillas están Aquí Ahí está Están las tortillas Las tortillas Las tortillas listas Agüita Fruta Vamos al cien Aquí siempre Ok Ya nada más Va a faltar Esta basurita Está chistando El jefe Esta basurita más Y vamos a ir Al dompe Ya sé que Quedo un poquito Lejos Retirado De la Trayla Pero pues Ya que Estamos aquí Eso Eso Lo Lo Ahí estuvo ya Rasita, ya acabamos, miren Ahí ya está saliendo la trailer a mi jefe Ahorita vamos a ir al dompe Y ya nomás, si es todo Easy peasy, easy day 3 buddies Easy day Ok Rasita Ahí los voy a despedir Pero Les quiero enseñar Ahorita estamos en el En el dompe y vamos a dompear Y miren cuánto Cuánto peso traemos Traemos 14,840 libras Hay pasito Una torrenada y media Yo creo Pero ahí los miro Espero que les gustó el video Y ahí los miro Bye